A ver, lo voy a poner en la orillita nada más Uy, uy, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? Soy oro, no he rankeado en esta temporada, así que igual voy a ganar puntos, güey Vamos a quedar en Katulisti, güey, güey, y vamos a ver qué sucede Nunca voy a olvidar que maté a Recans en Free Fire A ver, wow, 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 no sé si poner nada, ay no, güey Nada, no quiero poner el token del tesoro ahorita, güey Vamos a ver si la ganamos esta, a ver si nos dan, a ver si subimos de rango Skype en pleno 2019, sí, güey Desde que actualice el Windows, se abre automáticamente el Skype Y me da hueva quitar la opción para que se abra automáticamente esa madre Vamos a ver qué onda, chaleco, antibalas, M60 A still nivel 2, ¿vale? Me gustaría una MP40, güey, pero creo que es mucho pedir para este juego Para la suerte que tengo en este videogame Me encantaba estar gente en ese modo, que sanguinaria latinamomos Eh, ya te vi que andas por ahí, ya te vi que andas por ahí Uy, hay un huevo Uy, un chingo de... de huevitos ¿Alguien sabe dónde están los huevos verdes, gente? ¿Alguien sabe dónde...? Uy, no No, 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 no ¿Trae MP40? Sí, güey ¡No! ¡Qué señor! Se agarra de ese, ¿no? Se agarra de ese, pero pues también quiero una de MP40 Lo siento por... por pediche ¡Uy, güey! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Vale, muerto ese, gente! ¡Gigi! Vamos a ponernos el huevito con Kansu Vamos a gilear rápido Y vamos a ver si podemos subir a Platino, güey Estaría bueno Según dice Will, que ya no está en lo de los puntos dobles Pero a mí no me dejaron activarme lo de los puntos dobles Así que pues... Pues entonces está chafa eso Que... Que se haya bugueado Ah, aquí no hay Solamente en el otro... en el otro mapa Ok, chales ¡Qué mala suerte! Vamos a poner la P90 Creo que... A ver, obviamente la P90 es más a corta distancia Pero igual a mí me gusta para... Eh... ¿Cómo se llama? Pared glue Igual siento que... Revienta bastante... La P90 a distancia es un poquito más larga, güey Vamos a cambiar de rola, güey Porque creo que ya van 20 veces que suena Vamos a agarrar el huevito ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a irnos moviendo a... Golfcurl Me voy a subir al carrito a ver qué pedo Y vamos a darle Gané la sala, Rekan Buena, pinche FF Yo no la pude expectear Porque se me... Se me trabó, compa Si no hubiera expecteado tu win y todo el pedo Pero... Me sacó la sala, no sé por qué Por cierto, gracias a... A Pixel por ayudarnos con las salitas gamer No sé si siga ahí, pero gracias ¿Se agradece? Rekan, ¿hasta qué hora haces directo? Alguien que me diga Eh... Más o menos hago... Como... Entre dos horas y media y tres horas de stream, güey Eh... Así que... Uy, ¿había alguien ahí, güey? ¿O qué? ¿Había alguien escondido ahí? Los puntos dobles ¡Uh! ¡Hay un conejo, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey, no le dije! Uy, parcero Parcerito de Colombia ¿Qué pasó ahí, chaval? Vámonos, vámonos Creo que me voy a ir atrás de la roca Es que me gustaría atropellarlo, güey Me gustaría atropellarlo ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, güey? Güey ¡Ah, caray! ¡Es un huevo verde! ¿Qué es eso? ¡Parse! ¡Uy! ¡No te muevas tanto! ¡Güey! ¿Dónde estás? ¡Güey! 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 ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Güey! ¿Qué es eso, gente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Huevo! ¡No! ¡No te subas atrás! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Güey, pues sí salió huevo, gente ¡Qué suerte! De tener mala suerte A tener buena suerte Son en los streams de la albina Por ejemplo, aquí ¡Uy! ¡Boludo! ¡Y! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está atrás del árbol, ¿verdad? ¡Uy, no! Ya te vi, ahora sí ¡Eh! ¡Eh! ¡No, chamaco! ¡Chamal! ¡Chamaco! ¡Güey! ¡Corre! ¡Corre, Yamal! Ahí está, güey Güey, ahí viene ¡Pelotudo! ¡Coño! ¡Gilea rápido! ¡No! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Eso, güey! Cayó un carro monstruo del cielo La suerte está de nuestro lado El día de hoy La verdad Qué bueno que ese vato era Triger Y no se quiso gilear Dijo A mí me A ver Huevo rojito Nice Lo que más hace falta son más balas de De la Del subfusil Pero bueno Balas de SMG Nice Eso se hace una lancha O bota No sé qué madres Pero se transforma ¿What? Se transforma ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre! ¡Fran bich! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡WTF, man! ¡WTF, was that! No vi cuando se subió al carro Gente, oh my god ¿Dónde estás? ¡Uy! Y lo malo que se me van a caer Todas mis balitas de SMG Que me quedan Las pocas que tengo ya ¡No! ¡Me tengo miedo! ¡Corre! ¡Ay, güey! ¡Me quedan pocas balas! ¿Qué? Bueno, tengo dos kills, güey Not bad Ok Ok Mochilita nivel 2 Pared glue Me gusta ¿Pone el auto en el agua? Va, va, va A ver, jalo Acepto el challenge Me voy a morir, ¿verdad? O sea, yo siento que me están trolleando De que se transforma en lanche Que no sé qué Pa' mí que... No, y luego lo dice Romina, güey La cómplice de Tina Uy, ¿hay alguien? A ver, voy a ver ¿Qué pasa, chaval? ¿Va a seguir haciendo personalizada? Sí, yo creo que sí Ahorita después de esta Creo que vamos a hacer otra personalizada A ver Lo voy a poner en la orillita Nada más ¡Ay! ¡Sí es cierto, güey! ¡What the fuck! Esto es nuevo, gente Ya tiene rato existiendo ¡Ja, ja! ¡Wey! La tecnología Eso Ya viste, viejo Güey, yo no sabía esto ¿Cuándo? ¿Desde cuándo está esto? ¿Gente en el juego? Güey, yo nunca había visto a nadie hacer esto Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que yo nunca había visto Alguien hacer esto, gente Pues está chido, ¿eh? Está chido, güey Vamos a ir a la casita, ¿ya? Ya lleva rato Desde que salió la moto ¿Cuánto tiempo lleva que salió la moto? ¿Un shingo? ¡Lol! Pues está, está, está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo este lifehack Con el carrito, ¿eh? A ver Vamos a movernos Acá Una mejora del chaleco por ahí Me parece raro que nadie lo haya ¡Uy! Ya tengo chaleco nivel 4 ¿What? Lo va a arreglar, ¿verdad? ¿Chaleco nivel 4? Supongo que cuando ya lo tienes El nivel 4 Nada más lo arregla O algo así Sí, porque creo que tiene 320 usos Y creo que es el máximo Uy, ya tenemos gente aquí, güey Tenemos visita por ahí, gente Tenemos otro huevo verde Así que Uy, chaval Uy, ya no tengo balas, gente Come on, come on Run, bitch Ok, gente Vamos a darle Ese vato está muy bajo de vida La verdad No, estoy muy lejos todavía Como para darle No, no, no No me puede matar Vale, muerto GG Bueno, lo bueno es que El vato no era tan bueno Es lo único que nos salvó Yo creo Y Lo malo es que ya no tengo Nada de balas De la P90 Así que creo que me voy a tener Que llevar otra arma Por ahora Eh Alguna otra arma Que pues sí tenga balas, ¿no? Como la SCAR Igual ya tengo la escopeta Así que Pues, bueno It's okay Me voy a llevar el huevo verde Tienen razón O sea, a canjearlo Y tenemos otro con carrito, gente No me lo puedo creer No lo puedo creer Corre Ok ¿Dónde está? Vale, ya se va Vamos a canjear, gente Rápido El El huevito con Kansu Vamos a dispararle Tres huevitos verdes Y Recolección de huevos Completada, gente GG Ahora vamos a ver Si Vamos a matar al vato Que estaba en el carro Me gustaría a mí Creo que me voy a ir Por mi lancha Yo creo que me voy a regresar Por mi lancha Y voy a Y voy a moverme Un poquito Porque Tengo miedo de que Más que nada Me atropelle el vato Que está en carro aquí Así que Balas Así que vámonos, gente Vámonos en la lancha Let's move Let's go, guys Me voy a ir por acá Yo creo que sí Vale, gente Pues vamos bien Vamos bien Vamos a intentar llegar A top 5 mínimo En esta partida Este Ok, gente Uno muerto Quedan 10 Sin contarme a mí Queda 9 Vamos a acercarnos A la zona ¿Cuál zona? Mi cabezona Uy, se me olvidó Que esta cosa Era carro también Güey, es que esto Es muy bueno, güey A ver Uy Por el momento Me voy a mantener En el carro Porque mira Ahí hay alguien En carro también Vamos a hacer Carritos chocones Jalas Uno, jalas Va a haber Carritos chocones Aquí Güey, estoy viendo Que todos están Usando carro, eh Ya van Mira, hay dos carros Aquí ahorita Ahí viene otro Por allá Creo que es un Ferrari Todos están Usando carros Ahorita, eh Quedan 9 Gente Pues vamos a intentar Voy a dar algunas Vueltitas con el carro Y vamos a intentar Aguantar un poquito más Ya un top 6 O top 5 Ya no me importa Jugármela Me voy a bajar del carro Y voy a empezar a A tirar Pura bala Fría Necesito balas De escopeta También Ya no me quedan 8 Y Y si me Me la puede liar Eso En la final Meter aquí, güey Mientras Estoy escuchando ya Estoy escuchando madrazo Uy, güey Uy Va a ir por su luz, güey Va a venir por su luz Y en ese momento Tengo que aprovechar Muerto, güey Y Ok O sea Las balitas Huevito rojo Necesito balas De escopeta Nadie usa la escopeta En este juego En 2K19 ¿O qué? Me voy a llevar Creo que la MP5 Gente Ok Esto sí Esto sí me gusta Esto sí me gusta Mira Es que se le salió Se le salió El Ferrari De la zona No sé si haya muerto Por la zona El vato La verdad No creo Pero Mira Ahí tenemos a uno Uy No Güey Lo reventé Pero Oh Shit Man Lo reventé Mucho Bro Me voy a quedar Sin balas Malo Que quede Todavía más gente Voy a hacerme Ahora sí que Lo que vendría siendo Una barricada Completa Gente Y voy a intentar Ganar la partida Como sea Porque quedan 3 jugadores Y creo que Esto es muy posible De ganar Men 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 El otro No sé dónde Este La verdad No Me dio Me dio en la cabeza Güey Gente Nos dieron 79 puntos No pudimos subir de rango Pero Nos dieron Bastantes huevecillos Así que La verdad Estuvo bastante bien Bastante worth ¿Cuáles son las cosas? Lo que podía reclamar Es la Ah La skin Güey La skin Pero A la madre Güey Ok Vamos a cambiar La gente Equipo rápido Ah pues ahora sí Ya la tengo permanente GG Gente